Buen día amigos que visitan nuestro canal de YouTube, ahora nos encontramos en la población de Tepeji del río Hidalgo. Ahorita estamos enfocando lo que viene siendo la presidencia municipal en el centro de Tepeji. Como ustedes pueden ver, aquí se encuentra el jardín de la zona centro. En la parte de enfrente vemos la biblioteca. Se llama Biblioteca Central de Chihuahua Coyotl. Este es un lugar muy tranquilo, para todas aquellas personas que quieran conocer un lugar que esté todo relajado, tranquilo. Vengan aquí a Tepeji del río Hidalgo. Aquí en la parte de enfrente vemos lo que es la iglesia principal, la cual se llama Iglesia de San Francisco. Vamos a girar hacia la derecha para que se conozcan del otro lado. Nuevamente ese lado se ve la presidencia. En el área que ustedes vieron del jardín. ¡Mamá! 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 Aquí como ustedes vieron, ingresamos al área de la iglesia de San Francisco, en el cual el lugar está bastante grande aquí alrededor. ¡Mamá! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Salimos del área de la iglesia para... Regresar otra vez... Gracias. Gracias. Vamos a hacer una pequeña toma de la parte de la esquina donde está la avenida. Gracias. 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 Saludos a sus compañeros. Aquí vemos el paraleo de los microbuses Aquí vemos lo curioso, como la gente sube por la puerta de adelante Este es un video para youtube para promocionar la zona de Tepeji del río Hidalgo Es para un canal que se llama Canal Año 3000 de Baja California Tengo mi permiso, todo está legal, soy de turismo Aquí vemos una señora molesta porque estamos grabando Obviamente aquí lo que estamos haciendo, la señora está haciendo que da mal la población de Tepeji del río Hidalgo Se trata de que nosotros estamos promocionando el lugar para que ustedes vengan y visiten No para que se molesten como la persona que se está molestando Desafortunadamente yo quiero dar un buen concepto del video Y la señora sale negativamente quemando la zona Todo este tipo de personas existen en todos lugares No hagan caso, hay gente que se molesta porque grabamos Pero es para bien de cada lugar Esa señora grosera que salió ahorita, no le hagan caso Para todos los que van a estar viendo el video, para lo que vean No hagan caso de todo este tipo de personas Una disculpa les ofrezco por parte de la persona que estuvo ahorita de grosera Desafortunadamente Pero no todas las personas son así Estamos promocionando el lugar y la señora hace una mala imagen del lugar Qué pena y disculpen por parte de la señora Desafortunadamente nosotros promocionamos, somos turismo Para que ustedes visiten los lugares Legalmente lo que preguntaba la señora Que un permiso para grabar en vía pública Pues no se ocupa Porque son áreas públicas en las cuales no le van a pedir el gobierno ni nadie un permiso para grabar Si contamos con permisos para grabar en áreas cuando son restringidas Como debe de ser Áreas que no nos permiten grabar y pedimos la autorización Como por ejemplo cerca de aquí hicimos la grabación En Tula Hidalgo Hay un lugar Que es la zona arqueológica Ese lugar nosotros hicimos una grabación Se necesita de tramitar un permiso para poder ingresar Para poder hacer ese tipo de grabaciones Pues ojalá les guste el video Que conozcan este tipo de lugares Es un lugar tranquilo La señora no se andaba molesta Nos tocó grabada y queda registrada ahí En el video Desafortunadamente no es una autoridad ella como para pedir un permiso Gracias por visitar mi canal Que tengan un buen día a la hora que estén viendo el video Saludos a todos Este video fue grabado para el canal año 3000 de Baja California Hay muchos videos para visitar Para todas aquellas personas que quieran conocer lugares Tenemos videos mencionando algunos lugares De Medrana, Guadalajara De Tula Hidalgo Este de Tepeji del Río Hidalgo De Huehuetoca, Estado de México En Guanajuato también tenemos videos De la ciudad de León De la ciudad de Guanajuato El Museo de las Momias Hay muchos lugares para visitar Yo les mencioné algunos lugares que ya están grabados Para que ustedes tomen una decisión De un lugar para visitar Bueno, me despido de nuevo Ojalá les guste el video Hasta pronto Gracias Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!